Me encontré en la red esta imagen de un perro o de un caballo. No sé si es perro con cuerpo de caballo o caballo con cabeza de perro. ¿Ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios. Al parecer es una imagen real, porque ha salido en bastantes medios de nivel internacional. Gracias por ver el video.